Se ha pasado el tiempo, nos volvemos a encontrar Qué alegría que me da, fuimos los extraños, los extraños de Cristo Viendo la vida pasar, si éramos viatura, la inocencia nos hizo pecar No culpo a la sociedad, pero quizás quisimos vivir Sin darnos cuenta que había que crecer Que crecer Qué manera de caer